¿Qué participante es el de ahora? Bueno, yo no sé, yo creo que nosotros tenemos que descubrirlo ahora para ver su talento. Y Rosa Karina tiene que estar atenta a este participante, así que... ¡pendientes! Hola, soy Camila Mejía, tengo 10 años y soy una de las semifinalistas de Pequeños Grandes Talentos y vengo con mi tía. Hola, ¿qué tal? Soy Caroline, soy tía política de Camila. Desde el primer momento que yo me enteré que ella iba a participar, estaba muy emocionada. ¡Camila Mejía! Acompañada de su abogado. ¿Quieres hablar y no te escucharé? Habla con mi abogado. Ya pues este caso en sus manos, él está trabajando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Es el mismo que sacó a José, de la cárcel y libró a Daniel, de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. ¡Camila Mejía! Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, que entre lágrimas hiciste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando en tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos, oro al tercer mío. Ve buscando asesoramiento de tus abogados, porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado. Y cuando todo eso se termine, cuando sientas que lo has logrado, lo verás bajando de una nube y tomará mi mano. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. ¡Guau! Mi abogado es Jesús. Mi abogado es Jesús. ¡Guau! ¡Venga ese aplauso fuerte! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Allí! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Una pregunta, madre, ¿de quién salió ese don de esa niña? ¿Del padre o de la madre? Porque a mí me quedé sorprendida. Buena pregunta de ambos. La huella cruza su pierdita. De ambos, porque su papá es músico y yo sé cantar. Lo lleva en la sangre. Pero yo creo que la madre canta también. Yo la vi cantando a Angie ahí. ¿Eh? Bueno. ¿Te atreves a cantar un ching? ¡Oh! Ahora, un momentito. Ahorita, un momentito. Un momentito, sí. Señores, ahí está el jurado. Yo no quisiera estar ahí. El jurado está buscando un abogado. Sí, sí, sí. Yo no quisiera estar ahí. Manera. Sin duda que cuando hablamos de cantar, pensamos en la técnica, en esa habilidad de sacar esa voz. Pero, aparte de eso, Camila, lo tuyo es tan especial. Es como un conducto que baja del cielo. ¡Wow! Y llega tu corazón y de ese corazoncito emana esa voz. Tú tienes un don del cielo que conecta con nuestros corazones. Nunca te lo dije aquella vez. Nunca, nunca. Vea lo que veas y sientas lo que sientas. Nunca dejes de cantar. Porque cuando tú abres tu voz, cuando tú abres tu boca y sale esa voz, lo que corre en los aires, en las bocinas, es sanidad, es libertad, es restauración y es vida. Y eso es lo que está pasando aquí. Que Dios te bendiga y bendiga a tus padres. Donde tú pongas el pie y donde abras la boca. Que Dios lo bendiga y lo prospere siempre. Rosa, ¿qué sientes ella interpretando esa canción? Lo bueno es que la puntuación que yo dé, la gente no va a decir, ella le dio esa puntuación porque canta la canción. Porque esa canción es de Rosa Karina. Sí, ella se lo ganó y lo lindo es que ella le subió medio tono a la canción. ¿Ah, sí? Cuando ella estaba cantando, yo dije, pero es mi canción y como que yo no estoy alcanzando la nota, ¿qué es lo que pasa? Y entonces me dijeron que ella le subió medio tono. Tienes un ángel muy especial. Cuando un artista ve a alguien cantando su canción, es un reto muy fuerte. Porque a veces a uno como que dice, le faltó esto, le faltó aquello. Pero a ti te sobró todo lo que a mí me falta. ¡Qué bendición! ¡Wow! ¡Wow! ¡Más nada que decir! Iván, recuerdo muy bien cuando ella llegó al ensayo, cantó la canción en el tono de Karina. Yo creo que cuando yo dije de una vez, señora, vamos a subirle medio tono porque los graves le están quedando un poquito abajo. Y ellos me decían como que ella va a subir todo eso. Hoy ella demostró que ella no solamente puede llegar ahí, sino aún más. Entonces eso es digno de admirarte, ¿verdad? Que te felicito y tú transmites una energía demasiado positiva, bonita, chula, dulce. De Dios, de Dios, de Dios. De verdad que todo lo que tú transmites es paz, paz. Y eso es lo que se necesita en este tiempo. Así que sigue así, continúa así. Hermosa. Y que eso tan bonito que tú tienes, lo sigas cultivando. Esto levanta esperanza, esto levanta esperanza. Gracias, Van Reservas, por creer en estas reservas del futuro. Gracias por apoyar, que podamos abrir esta ventana de esta sexta temporada. Gracias, Van Reservas, por creer en las reservas del futuro. Vamos al puntaje. 4 y 5, 9. Y 5, 14. Y 5, 19. Y 5, 24. Y 5, 29. Y la banda... ¡Reservado, señor! Iván, Iván. Cuidado. ¡Epa! ¿Te puedo imitar? Si me puedes imitar. ¡Ay, Dios! ¡Ah, bueno! Ok. Rosa Karina, ven. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Recuerda que la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Ven, Rosa Karina, ven. Pero si tú cantas. Se puso creativa como el hombre, ¿verdad? Pero si tú cantas, vamos a ver. Es que no tiene que ver nada con la puntuación. ¡Ay! No, pues ya la dimos. Ya está. Eso es porque yo digo así. Sí. Vamos. ¿Invita a la mamá también, no? Yo la voy a dirigir con un misterio. Y, bueno, le voy a... Vamos allá, vamos allí. Usted quiere cantar con su hija y Rosa Karina. ¿Al escenario? Ahí, a verla. Ahí. Me da cito. Crucificado es el hombre aquel que viste en el Calvario. Que entre lágrimas existe morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tocarás por una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Me gusta lo asustoramiento de tus abogados. Porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado. Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado, te verás dando una nube y tomará mi valor. Nos vemos en el día del juicio, ven en el preparado. Nos vemos en el día del juicio, ven en el preparado. ¡Ven el aplauso! ¡Paren ahí! ¡Miren! Yo quiero... Ahora que está la madre, quiero que me den estos dos minutitos. Usted es la madre. Yo quería primero el puntaje, para que nada afecte emocionalmente al jurado, aunque ellos están preparados para eso. Esa niña, cuando ustedes estaban transmitiendo lo que ella transmite, cuando estaban explicando lo que ella transmite, esa niña es una enviada de Dios. Déjame ver si yo puedo. Me lo transmitió desde... Perdónen. Desde el primer día. Pero esos son los ángeles de Dios, que uno dice, vale la pena hacer cosas que, de alguna manera, abrir esta ventana nos permite muchas cosas. Ella tiene una condición de pubertad precoz. Ellos son de escasos recursos. Y la madre, nosotros indagando, en ningún momento nos ha pedido nada. Pero nosotros indagamos de cada uno de ellos. De hecho, ella perdió uno de sus ovarios. Necesita medicamentos de alto rendimiento, ¿verdad? El doctor Cruz y Minyan nos acaba de llamar. Nosotros nos comunicamos con la persona de... Tú tienes tus medicamentos. Ya. Situados. Tú vas a tener tus medicamentos. No tienes que comprarlo. Dios te lo envió. Gracias al doctor Cruz y Minyan. Gracias a los de medicamentos de alto costo. Pero además, yo quiero yo seguir, o sea, que darte todo el apoyo que requieres. Entrenarte, encanto y todo. Tu salud va a estar bien. Ya Dios lo declaró así. Entonces, lo único que falta es que sigas cantando desde el alma y desde el corazón. Porque tú estás sana. Y vas a crecer y vas a ser una mujer de bien. Que Dios te bendiga mucho. Venga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.